Te dejo entrar a mi vida Te dejo entrar en mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Cómo hiciste para dejar heridas Siento las marcas en mi piel No cerraste la puerta de salida Las flores quedaron desde ayer Y al oído me decías que me amabas Pero yo te creí Me sonaba interesante Continué sin cuestionarme Fiel al instinto que marca mi vida Ese eres tú Te dejo entrar a mi vida Te dejo entrar a mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Te dejo entrar a mi vida Te dejo entrar a mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Ahora entiendo la luz de tus pupilas Tienen el tono que soñé Caminaba siempre por tus orillas Dulces olas que abrazaban mi piel Y al oído me decías que me amabas Pero yo te creí Me sonaba interesante Me sonaba interesante Me sonaba interesante Continué sin cuestionarme Te dejo entrar a mi ser Te dejo entrar a mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Te dejo entrar a mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Ahora quiero que ustedes la canten conmigo Es súper fácil Solamente digan te dejo entrar a mi vida Te dejo entrar en mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Te dejo entrar a mi ser Te dejo entrar a cada parte de mí Es tuya, mi amor, tuya Gracias Un aplauso para no esperar al da Gracias Gracias